Bien, señores, aquí estamos de regreso con Matinal, gracias por seguir en sintonía, vamos con nuestra entrevista del día, se encuentra con nosotros el doctor Freddy St. Jesús Reyes Agüero, ortopedic, traumatólogo, y director del Hospital Salvador B. Gotier, doctor, bienvenido, un placer tenerle con nosotros. Bien, buenos días, muchas gracias. Cuéntanos un poco, doctor, de de la situación de del hospital en medio de esta pandemia, y sobre todo también a propósito de las festividades navideñas que normalmente congestionan los hospitales con casos de emergencias y casos que requieren sobre todo del área de traumatología. Fíjate, actualmente el hospital lo estamos remozando, tratando de relanzar de nuevo lo que era nuestro hospital Salvador B. Gotier, tratando de buscar y conseguir el la actitud del del grado de complejidad de la patología que maneja ese hospital. Es un hospital muy complejo, constituido por 23 especialidades médicas, y que nosotros pasamos de un sistema del seguro social antiguo a un sistema del Servicio Nacional de Salud. Fue un paso trascendental que nosotros hemos dado actualmente y no estamos manejando desde ese punto de vista. Hemos tenido ahora mismo aumento en el flujo de pacientes. Recuerden que nosotros somos hospital no COVID y estamos manejando un gran número de pacientes conjuntamente con otros hospitales como el Mocoso Pueyo, que es otro hospital que está manejando también pacientes no COVID, y nos sobrecarga un poco la población con todas las patologías. Doctor, ¿cómo podríamos decir que ha sido el traspaso de un modelo que tenía este hospital de seguridad social al Servicio Nacional de Salud? Ha sido muy traumático. ¿Cómo ha sido realmente? Fíjate, nosotros todavía nos estamos acostumbrando. No estamos totalmente todavía acoplados, pero sí tenemos que cambiar, tenemos que hacer ya el paso porque es un paso de leyes que nos obliga a nosotros a poder mantener el hospital y que el hospital se mantenga con lo que produzca. O sea, está actuando como un modelo de autosuficiencia. La autogestión. La autogestión. Haya que vamos, para allá que nos llevan. Hacia eso que nos llevan. Hacia aquí que nos vayan, nos llevan. Ok, en esta semana, no sé en qué medio salió una información sobre lo caro que le sale al país. El tratamiento, por ejemplo, de un paciente con traumas en los huesos, por accidentes de tránsito. Y yo creo que hablaba de unas sumas extraordinarias entre 300 mil y 700 mil pesos. ¿Cuáles son las realidades? Eso dependiendo de la patología. Por ejemplo, una fractura de fémur diferente a una fractura de columna vertebral. Porque los materiales de osteosíntesis son bastante caros en la columna vertebral. No es así en la fractura de fémur. Y dependiendo del material con que esté fabricado ese material de osteosíntesis. Por ejemplo, hay materiales de osteosíntesis que son de acero 316, que es mucho más barato que el titanio o el cromo cobalto. Paciente que tenga una fractura de cadera, por ejemplo, estamos hablando que solamente el implante de la prótesis está alrededor de 100 mil a 110 mil pesos. Y el costo de internamiento más el costo de gasto médico se eleva alrededor de 450, 500 mil pesos. ¡Wow! ¿Ha traído alguna diferencia en cuanto al flujo de personas, la cantidad de personas que han sido incluidas en el SINASA? Que ya el gobierno asegura que ascendió a la suma de 2 millones de personas. Esa es la salvación de todos los hospitales públicos, que toda la población tenga cobertura de seguro. Porque así la cobertura de seguro nos ayuda a nosotros a poder sofocar un poquito los gastos y a mantener el hospital con un estatus y una calidad más elevada. ¿Cómo se está dando la dinámica de facturación? Porque en muchos casos el problema de los hospitales públicos es el tema de la gestión de la facturación para fines de que las ARS, en este caso SINASA, pueda hacer los reembolsos correspondientes. Nosotros no tenemos ningún tipo de problema con ninguna de las ARS, ni con SINASA tampoco. Se les factura y ellos pagan sin ningún tipo de problema. A veces es mucho pelear porque nos quieren glosar por algunas cositas, pero son muy conscientes con el hospital. Y nosotros, en ese sentido, ojalá que la población tenga 100% de cobertura de asegurado. Doctor, nosotros tenemos un índice de accidentes de tránsito bastante elevado y creo que tenemos dos o tres, dos o tres me parece, hospitales traumatológicos. El país necesita mayor cantidad de hospitales dedicados exclusivamente a esa área porque tenemos el Juan Bosch, tenemos uno aquí en la zona de Villa Mella y tenemos el Darío Contreras. Son esos tres, ¿verdad? Sí, señor. ¿Cuál es la situación? Fíjate, lo que nosotros necesitamos es un poco más de educación a la población en cuanto a lo que es el transitar, educar desde la escuela. Si nosotros educamos desde la escuela, porque fíjate, la parte de los accidentes de tránsito, que ahora mismo se fueron bastante elevados, más elevados que el año pasado. ¿Ah, sí? Sí. ¿A pesar del toque de queda? A pesar del toque de queda. Según todos, mirando, fueron 217, el año pasado fueron ciento y pico. Y es una de las causas número uno de muerte o incapacidades por accidentes de tránsito. ¿Por qué no tenemos una educación, unas culturas? Yo digo que no es lo mismo usted venir del campo, de donde usted ande un caballo y se va a montar un motor aquí sin ningún tipo de educación, educación vial. Eso es sumamente importante. ¿Usted cree que entonces se necesitaría por lo menos un regional traumatológico en cada región? Sería lo ideal, sería lo ideal. Pero un regional traumatológico donde también nosotros nos involucremos, porque nosotros también tenemos que involucrarnos y aplicar ese protocolo inmediato. Por ejemplo, en México, que es una población mucho mayor que la nuestra, son 24-7 que funcionan los hospitales traumatológicos. ¿Y cómo lo hacen? Llega un paciente con una fractura y se opera de una vez. Nosotros no llega un paciente con una fractura y tenemos que esperar que la ARS nos lo autorice. Y a veces nos dura cinco, tres y cuatro y cinco días esperando ese material de autosíntesis para la cirugía. ¿Cuál es la situación actual desde el punto de vista de los accidentes a nivel general? ¿Hemos disminuido? ¿Nos mantenemos estáticos? ¿Hemos bajado o qué? No, nosotros no hemos disminuido un accidente de tránsito, hemos aumentado. ¿No? Sí, hemos aumentado. ¿Cómo estamos a nivel internacional? Nosotros estamos a nivel del quinto o el sexto país con un accidente de tránsito. ¿De América Latina o del mundo? De América Latina. De América Latina. ¿Qué significa, por ejemplo, para el Estado, esa gran cantidad de accidentes de tránsito? No, significa una inversión económica muy fuerte. Los gastos económicos en este tipo de pacientes son muy fuertes. Inclusive, son pacientes jóvenes que dejan de producir y hay que pagar la incapacidad médica muchas veces. ¿Y qué por ciento, por ejemplo, de esas personas que se accidentan generalmente quedan inhabilitados para trabajar? ¿Qué proporción? ¿Tienen ustedes algún dato? Mire, la proporción no la tengo precisa, pero te puedo decir, por la experiencia propia mía, yo pienso que más o menos alrededor de un 3 por ciento de la población queda con discapacidades, dependiendo del tipo de patología. Por ejemplo, en este año 2020, ¿cuántas personas tuvimos en accidentes de tránsito aproximadamente? Aproximadamente, si trazamos desde el punto de vista del operativo, que fueron 217 accidentes de tránsito, estamos hablando que estamos alrededor de 800 a 1.500 accidentes de tránsito al año. ¿Pero usted está hablando de accidentes o de personas afectadas? No, no, de accidentes de tránsito. De accidentes de tránsito. Porque en un accidente pueden haber varias personas afectadas. Doctor, dentro del contexto de la pandemia, muchos han advertido el riesgo que implica para otros problemas de salud. Por la resistencia de personas a hacerse chequeos en el momento, por la pérdida de citas, por la suspensión de procedimientos médicos, por el mismo riesgo que implica la pandemia. ¿Cómo se ha manifestado esa situación ya dentro del hospital que usted dirige desde el punto de vista de esos procedimientos que no tienen nada que ver con la pandemia, pero que se puede ver afectados por la misma? Sí, la gran mayoría de los pacientes que están pendientes de cirugía, muchas veces, el paciente tiene temor, suspende, él mismo llama y suspende la cita porque no quiere operarse por el problema de la pandemia. Y otras veces, cuando van a operarse, que le hacemos la prueba rápida, ya tienen el COVID positivo. Entonces, tenemos que suspender la cirugía. Pero muchas cirugías en su momento fueron suspendidas no por solicitud de los pacientes, sino por la circunstancia premiante que se estaba viviendo y por la misma situación de entender lo que estaba pasando y cómo manejar este tipo de casos. En el caso de El Salvador B. Gautier, ¿qué tipo de retraso tienen a nivel de ponerse al día con procedimientos pendientes de pacientes? Recuerda que nosotros, desde marzo, muchas veces se suspendieron la cirugía lectiva y la consulta. Y solamente estamos trabajando con la urgencia. Precisamente a eso me refiero. Eso nos acumuló un poquito de los casos quirúrgicos. Pero después, yo comencé en el hospital, con la dirección a finales de agosto. Entonces, comenzamos y reactivamos la consulta, reactivamos la cirugía lectiva y pudimos avanzar un poquito. Pero, estadísticamente, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué cantidad de casos? De un 10% de los pacientes están en espera de cirugía. ¿Un 10%? ¿Eso sería más o menos cuántas personas? Estamos hablando de 200 personas, más o menos. ¿200 personas? Dentro de todas las especialidades. ¿Y qué tipo de procedimientos? Cuando hablamos de cirugía selectiva. Cirugía de hernia inguinales, baricoceles, la gente de urología, hidroceles, fracturas, infecciones, pseudoartrosis. O sea, que el electivo no significa que no sean temas importantes de salud. Sí, claro que sí. Es muy importante. Doctor, ustedes, los traumatólogos y ortopedas, enfocan el tema este, por ejemplo, de la gran cantidad de personas que se accidentan desde el punto de vista más médico que social. Ahora, desde el punto de vista social, la sociedad de ustedes, ustedes los especialistas en esa área. ¿Qué recomiendan al Estado para ir disminuyendo esta situación que nos agobia? Bueno, lo primero sería, yo te repito, la educación vial, educación al conductor. Yo soy de los que digo siempre que debe de, en vez de ser una ciclovía, debe de ser una vía para motores exclusivos. Si nosotros tenemos, porque la gran mayoría de los accidentes son un vehículo de dos ruedas, si nosotros tenemos un carril exclusivo para motoristas, nosotros vamos a disminuir los accidentes de tránsito. Entonces, yo les soltaría a... ¿Pero es que los motoristas aquí no cumplen ninguna regla de tránsito? ¿Por qué esperaríamos que se mantengan en una vía especial que se les asigne? Si la iniciamos, yo pienso que deben de cumplirla. No respetan los semáforos, no complican la regla de tránsito. Es aplicación de la ley. Si se aplica la ley y se cumple, no habría ningún inconveniente. Ahora bien, yo pienso también que el gobierno debe de tratar de involucrarse, involucrarse un poquito, ya está involucrado, podría involucrarse más en la parte de lo que son los accidentes viales en cuanto a lo que es ser más drástico, no ser tan permisivo. Muchas veces son muy permisivos con los conductores. Muchas veces van chateando con el teléfono, lo ven y se hacen trabita gorda. No debe de ser, porque uno de los problemas nosotros es ese, es prácticamente educacional. Si sabemos que no podemos usar el teléfono celular mientras usted esté conduciendo, ¿por qué lo usa? Entonces, es una cultura nuestra que nosotros debemos de irla cambiando. Doctor, cuando, por ejemplo, un paciente sufre un accidente de tránsito y lo llevan al hospital, al gotiero o a cualquier otro hospital, siempre se piensa en fracturas de huesos, de pierna, de brazos, pero, ¿qué cantidad de pacientes, podríamos decir, quedan en calidad de inhabilitados formalmente, o sea, como popularmente se le llama en estado vegetativo, de esa cantidad de esos que se accidentan? Generalmente, los pacientes que van con lesiones medulares, por fracturas de colonia vertebral, ¿con lesiones medulares? Sí, por fracturas de colonia vertebral, son los más frecuentes y que te van a dar patologías de paraplegia. Esos son los que generalmente quedan prácticamente que no pueden hacer nada. Que no pueden hacer nada. Porque toda su vida están condenados a vivir vegetativamente. Vegetativamente, y que muchas veces tú lo operas para tratar la calidad de vida, que se pueda sentar, porque no vas a movilizar la extremidad, a pesar de que, te puedo decir, yo tengo unos cuatro casos de pacientes que han llegado con ese estado, que se han operado rápido, en las primeras siete horas, antes de las siete horas del accidente, y tengo tres de ellos que están en un ochenta y en un noventa por ciento de recuperación motora y neurológica. ¡Wow! Ah, pero eso está bien. Todo depende del tipo de lesión y la rapidez con que se opere. ¿Y este tipo de lesiones se puede dar incluso en el caso de que vayan con casco de protección? Sí, porque casco de protección lo único que te va a proteger es el cráneo y la masa encefálica a nivel cerebral, pero la parte del cuello y la parte del tórax o la parte lumbar está descubierta. O sea que es común que se produzcan como quiera ese tipo de lesión a pesar del caso. Sí, sí. Doctor, usted como conocedor de este tema y con gran experiencia en este tema, ¿cómo se podría definir la secuela que deja esto, por ejemplo, en una familia, en un caso grave de accidente? Fíjate, estamos involucrando todo, porque la cabeza del hogar muchas veces, el que lleva el sustento de la familia a las casas, el que paga los colegios, el que paga los gastos de luz, los gastos de teléfono, la manutención básicamente. A veces lo que aporta la madre no es muy significativo. O sea que es una catástrofe para esa familia, muchas veces. Entonces no tiene una asistencia social en el hogar, que debería ser algo que del Estado debería destruir, donde se le envíe una asistencia social a su casa. El terapeuta ocupacional que fuera a su casa, fuera lo ideal. Nosotros carecemos de eso, tanto dentro de los hospitales como fuera de los hospitales, donde no tenemos cómo darle asistencia psicológica, tanto al accidentado como al familiar, que deberían de dárseles. Actualmente, por ejemplo, los seguros que tienen la gente que se accidenta o la gente que va a estos hospitales, ¿la cobertura es total de ellos? Si es por accidente de tránsito, le cubre un 100%. ¿Cuál es el seguro? Sí, hay un, el CAMAC, se llama, que le cubre el 100%, pero hay otros que le cubren el 80%, dependiendo de la cobertura del seguro, y otros que le cubren el 90%. Eso no cubre lo que tiene que ver con los equipos que necesariamente, en algunos casos, tiene que usar ese paciente después de ser dado de alta, ¿verdad? Le cubren los equipos también. ¿También? También le cubren los equipos. Ah, pero mira, no sabía. Doctor, el tema de la remodelación del hospital, ¿cuándo se espera que concluya? Mire, el hospital no está en remodelación. Actualmente, nosotros hemos hecho, tratado de manejar lo que son las filtraciones, que teníamos más de 20 años. Ya, gracias a Dios, logré ahora, en el principal edificio, superar esa crisis. Estoy ahora trabajando con una ayuda de Desur, la parte eléctrica del hospital. Recuerde que nuestro hospital es un hospital ya bastante viejito, 69 años que tiene. Ese edificio, lo que hay que hacer es demolerlo y construir otro al lado, fuera lo ideal. Pero yo pienso que invertir en remodelación en ese hospital no sería lo ideal. Pero, ¿cuál es el nivel de intervención que tiene en este momento? El hospital tiene, básicamente... ¿Por qué tiene una intervención? No tiene intervención, no. No, ninguna, en este momento. No tiene ninguna. O sea, que estos arreglos parciales no han impedido ni han limitado de alguna manera su funcionalidad. No, sigue funcionando igual. Ok. Doctor, ¿cómo podríamos decir, cómo usted, como experto en esta área, juzga esta transformación que se ha hecho a nivel general de todos los hospitales públicos que eran del Instituto Dominicano de Seguros Sociales, pasarlo al Servicio Nacional de Salud? ¿Cuál es su evaluación? Fíjate, yo soy de lo que sigo insistiendo que la mejor opción era mantener el Seguro Social. ¿Mantenerlo? Mantenerlo, porque tenía una estructura, una infraestructura, que esa infraestructura es lo que están haciendo ahora la ARS. ¿Cómo así? La infraestructura que mantenía el Seguro Social era la misma gestión que hacía la ARS, de manejar el dinero y la parte económica y la parte de salud. El Seguro Social tenía anteriormente, cuando yo entré al hospital en el 92, tenía que le daba al paciente su pasaje, su medicamento. Ah, bueno, porque el dinero iba directamente al seguro. Claro, claro, claro. Iba ya al Seguro Social. Le daban sus incapacidades, se la pagaban, los medicamentos, el pasaje, de ir y devolver a la consulta. Pero todo eso no se transfiere inmediatamente al Servicio Nacional de Salud y el Servicio Nacional de Salud, más el Seguro Nacional de Salud, le pasan esas mismas ventajas al hospital. No. ¿No? No. Nosotros le vendemos el servicio a las aseguradoras. recibimos el 60% y un 40% es para fines de medicamentos, de promesa y eso. En cuanto a lo que es el manejo del desenvolvimiento del hospital. O sea que los hospitales que eran del... Pero dice usted que ahora van a la parte de autogestión, lo que indica que pueden manejar recursos internamente. Para ellas que no llevan, yo pienso que podemos manejarlo y podemos tener un mejor desenvolvimiento, dependiendo de la capacidad de venta de servicio. O sea, si la aseguradora le pagan. No. Le pagan a tiempo. Si la aseguradora no acepta brindar el servicio. Porque hay aseguradoras, por ejemplo, que yo no las tengo en el hospital. Por ejemplo, yo no tengo allá seguros humanos, no tengo allá seguro universal. No tengo allá seguro pali. Y cuando le solicito, me dicen que hay que mejorar la infraestructura. Pero tengo el servicio de todos los demás. Pero esas son las más grandes privadas. Pero ¿a qué refieren ellos con la infraestructura? Recuerden que estamos hablando de un golpe duro entre el sector privado y el sector público. Pero ahí hay un problema serio. Porque esas son las principales aseguradoras. Fuera de la del Estado, que es la que mayor cantidad tiene. Exactamente. Pero no todo el que se accidenta tiene Senasa. Sino que tiene otro seguro. Entonces, esas personas no pueden ser llevadas al hospital. Pero es extraño. Son llevadas allá al hospital. Nosotros lo que hacemos es que le damos su atención y le tratamos. Y lo despachan. Y el paciente, si tiene que pagar una cuota mínima de recuperación, la paga. Y si no, se le sonera. Ese es el día a día que vivimos. Y ustedes le han planteado ese problema al Servicio Nacional de Salud. Sí, el Servicio Nacional de Salud lo tienen en su mano. Pero ¿no se ha tenido una discusión adicional con ellos para ver qué requerimiento tienen para que realmente se pueda materializar la contratación? Eso en cuanto a mi hospital. Quizá tengan contratación con otros hospitales. Con el Ney Area quizá lo tienen. Con el Marcelino Vélez lo tienen. Pero con nosotros, como hospitales de salud, no lo tenemos. Hemos hecho las gestiones. Está en manos del Servicio Nacional de Salud. Ellos están trabajando esa parte. Y yo espero que este año se logre para el hospital. Entonces, las cuotas correspondientes que pagaban las empresas y los patronos de los asegurados ya no van al Seguro Social. Va directamente... Es que ya no existe eso. Ya eso no existe. Ya no existe eso. No, ya eso no existe porque existe el Sistema de Seguridad Social. Lo que existe es el Sistema de Seguridad Social donde usted tiene que tener un plan básico de salud. Si usted es empleado, usted tiene un plan básico. Y de ese plan básico, usted tiene ahí su familia incluida, tiene sus hijos incluidos, y se le dé cuenta por ese plan básico. Pero ustedes están entonces operando con una enorme desventaja frente a los otros centros hospitalarios. Porque si usted no tiene las principales aseguradoras privadas, solamente tienen la de Senasa, que aunque es la más grande, pero es una enorme desventaja. Pero no solo una enorme desventaja, sino una deficiencia del Estado frente a la ciudadanía. Eso es así. Eso es así. Bueno, esperemos que eso se pueda resolver. Con el tema de las cirugías selectivas, doctor, ¿cuándo ustedes esperan que el hospital pueda estar de nuevo al día con esos temas? Nosotros ya mañana iniciamos otra vez nuestro plan de trabajo normales. Yo pienso que ya en estos dos primeros meses ya debemos estar al día con todos los pacientes que están pendientes de cirugía. Siempre que el paciente se quiera operar, por lo que te repito. Porque muchas veces hay pacientes que ellos mismos no quieren operarse esperando que pase un poquito o que menos un poquito que llegue la vacuna para esta pandemia. Sí, pero bueno, eso ya es una opción del paciente. Lo importante es que aquellos que sí quieren operarse tengan la alternativa de hacerlo dentro de un plazo oportuno. Nosotros estamos en la mejor disposición siempre de brindarle el servicio y darle la oportunidad de que se operen. En el servicio de la ortopedia, por ejemplo, te puedo decir, yo no tengo paciente en espera. Porque nosotros todos están operados de una vez. Tienen su fecha de parainternamiento programada y solamente se operan los que van llegando de emergencia, se operan más rápido. Gracias por venir en este día de fiesta, día de Reyes en la República Dominicana y por darnos todas estas informaciones. Gracias a ustedes, Geraldino y a Laura. Muchas gracias a usted, doctor. Gracias a ustedes. Y nada, esperamos que este sea un buen año para el hospital, que logren la contratación con las ARS y que logren ponerse al día en las cirugías también. En eso estamos, en eso estamos. Gracias, doctor. Señores, también llegamos al final de esta entrega. Gracias a todos por habernos acompañado. Aquí estaremos mañana, como siempre, a las 6 de la mañana. Geraldino González y una servidora Laura Castellanos. Estuvimos con ustedes. Nos vemos aquí mismo mañana a las 6 de la mañana.